Estoy bien, creo que estamos concienciados para los partidos que vienen ahora en Lima y bueno, confío mucho en el equipo y en lo que estamos haciendo. ¿Tú cómo te vas sintiendo? ¿Cómo va la recuperación? Bien, mucho mejor. Estoy haciendo ejercicios con pelota todos los días o casi todos los días para ir de menos a más. Y en general la verdad que estoy muy contento por cómo estamos llevando el proceso. ¿Y cuándo crees que podrías volver a jugar? De momento voy día a día porque puede haber, digamos, un poquito altibajos. Entonces no hay una fecha exacta, pero lo estamos manejando muy bien para que sea lo antes posible. ¿Y cómo está Alianza? ¿En qué momento has encontrado Alianza en la tabla y con todos para ubicarse en el club? Hemos tenido partidos complicados, ya sea por la altura, porque han sido muy seguidos. Y creo que el equipo ha sacado unos grandes resultados. Estamos ahí, estamos con la oportunidad de acercarnos a la punta de la tabla con estos tres partidos en Lima seguidos. Y creo que somos capaces de hacerlo porque somos los dos campeones de la apertura y estamos ahí a pocos puntos de clausura. ¿Y cómo está peleado con la U, con Cristal, que son los clásicos rivales? ¿Eso lo hace especial como lo ves tú? Sí, yo creo que hace que el campeonato sea más bonito, que todo esté así, más emocionante, de cara a los hinchas también y de cara a nosotros, que a quien no le gusta jugar el torneo hasta las últimas fechas con dos de los grandes clubes de Perú. ¿Y Cristian, cómo están los compañeros que también están sentidos? ¿Ya están casi recuperados? Están trabajando todos muy bien, la verdad. Soy muy optimista de cara a la recuperación de todos. Yo creo que dentro de poco vamos a ver el plantel completo. Cristian, ¿qué tal es lo que viene para ti? ¿Sientes que por ahí tienes alguna revancha deportiva por lo que te pasó, por las lesiones que no te han dejado? Sí, sí, me gustaría la verdad volver a sentirme futbolista, que ya lo estoy sintiendo desde que llegué y siempre el futbolista tiene revancha y nunca existe el pasado. En el fútbol siempre hay que, por muy bien que lo hayas hecho, tienes que realizar buenos resultados en el día de hoy. O sea que es lo que me toca, igual que todos mis compañeros, realizar lo mejor posible para el día de hoy. El pasado no existe. ¿Vale? Bien, vale, claro que vale. Como decía el chaval, así cerró la nota con el vale. Claro. Y la consulta final. No, 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 no.